Y ahora sí, y las palmas arriba que suene, y las palmas arriba que suene Seguimos cantando y este hermoso éxito para toda la gente maravillosa Pones a las chicas, pones a las chicas con ese cuerpito ¡Ay qué rica! Y dice Salta chiquita, salta, mueva chiquita, mueva, salta chiquita, salta Canta, jugo, rubrines, y los dulces palanderos del bolívar Solo una noche, me subes a la una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena, es yo cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Sí, 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 así Sí, sí, sí Te ando buscando día y noche No te encuentro ¿Dónde estarás cariño mío? Solo por el tiempo tomando Salud amigos, salud A ver cuándo dicen salud Que levanto los vasos ¡Esta cervecita! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¿Dónde está Oscar? ¡Royer! ¡Aquiligo! ¡Esta linda familia! ¡Canta! ¡Canta! ¡Una noche! ¡Que tú ves a la una noche! ¡Vamos chicas! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Lleva! 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 Cuerpo es sirena Y yo cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Eso! Cuerpo es sirena ¡Ja, ja! Y yo cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y ahora ¡Alexis Núñez! ¡Vaya por sobre baila! ¡Zapatea! 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 ¡Hugo! ¡Demuestra! ¡Vamos hombre! ¡A ver! ¡Llegaron los quintalitos de Puno! ¡Judiacan! ¡Los amigos de la mina rinconada! ¡Ananela, Pampa, Blanca están contigo! ¡Por aquí! ¡Los amigos de San Guadero! ¡Oye! ¡Oye, Carlitos! ¡Roldán! ¡Saca la chela! ¡Saca la chela! ¡Así se baila! ¡Y así se goza! ¡Eso! ¡Y la manita se arriba! ¡Que mueva! ¡Que mueva suavecito! ¡Son los dulces!